Con todo el amor, con toda la bendición, hacemos esta sanación a distancia para todas las personas que nos lo han estado pidiendo. Ahora mismo, hacemos el llamado a nuestro ser superior, a nuestros guías espirituales, a los maestros ascendidos, a esa hermosa llama sagrada de nuestro Yeshua, Jesucristo, a todos los ángeles guardianes que te acompañan y te protegen. Ahora mismo, nuestros maestros ascendidos, nuestros médicos del cielo, están haciendo esta sanación para ti, para que logres tener una sanación mental, física y emocional. Con todo mi amor, la llave del universo, ahora mismo, desbloquea todos tus códigos sagrados. Ahora mismo, se está generando esta hermosa energía de luz que está tramustando toda la oscuridad hacia la luz. Ahora mismo, se limpian los caminos con toda la bendición, con todo el amor. Así es, así es, así es, así es. Respira profundamente. Inhala y recibe toda la bendición, toda la salud, todo el amor, toda la sanación, toda la abundancia, toda la prosperidad. Tú y todos tus seres queridos, toda tu familia, desde el más pequeñito hasta el mayor. Todos los países, todas tus generaciones, todos los países, todas tus generaciones, se están limpiando y desbloqueando tus chakras, esas cadenas generacionales. La luz, la abundancia, la prosperidad y el amor, ahora mismo, entran por la puerta grande de tu casa, hasta tu corazón, desbloqueando. Y dejando correr la sanación, la prosperidad y la abundancia como un trago refrescante de agua viva. Luz, amor y bendición, te acompañan nuestros guías espirituales, nuestros ángeles de luz, nuestros maestros ascendidos. Todos son seres de luz, de amor y de bendición que ahora mismo están haciendo esta sanación a distancia, hasta tu casa, hasta tu familia, hasta cada uno de tus órganos. Ahora mismo se están purificando, se están equilibrando, se están armonizando, se están alineando con la energía, con la llave del universo, con todo el amor que confiere desde el Padre Azul, la Madre Cósmica, nuestra Madre Tierra. Ahora mismo estás recibiendo la sanación, la bendición, la prosperidad. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, tu conciencia se alinea a la conciencia crística, a la fuente original, a la unidad del amor, de la sanación y de la bendición. 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, ahora mismo decretamos la abundancia y la prosperidad para ti y tu familia, para el bien más alto, para la humanidad, para sus campos, para sus cultivos. Para sus familias, para sus familias, para sus mares, sus volcanes y montañas, sus cuevas. Para toda la naturaleza, para toda la naturaleza, para toda la naturaleza, sus animalitos, para nuestra hermosa Madre Tierra, Madre Cósmica, limpiando y alineando la energía del planeta, para ascender a una conciencia crística, a una supra conciencia, limpiando, limpiando todos los rincones, los confines del planeta. Mandando bendición y sanación a todos sus niños, sus adolescentes, sus adultos y sus ancianos. Ahora mismo, recibiendo con amor, recibiendo con amor, toda la sanación, todo el poder que se confiere en estos números sagrados. Gracias, gracias Padre, gracias Padre, gracias Madre, por toda la bendición recibida. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Ahora mismo te estás alineando en la salud, en el amor y en la bendición. Así es, así es, así es, así es, así es, así es, ahora mismo. Como trago refrescante se limpian cada uno de tus órganos, se limpia todo tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Gracias, 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 gracias Padre, por esta sanación planetaria. Gracias, 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 gracias Gracias por ver el video